Con la más reciente temporada de Fortnite, mitos y mortales, Epic Games le ha dado muchísimo contenido a este Battle Royale, y actualmente está en un estado bastante bueno si planeas regresar, y si eres jugador habitual, te espera bastante contenido fresco que te mantendrá entretenido por bastante tiempo. Sin embargo, al igual que los dioses, no todo es perfecto, y así como hay cosas buenas, también hay malas, y son problemas que Fortnite lleva arrastrando desde hace tiempo, y que a lo mejor te echan para atrás si planeas volver o incluso que te quiten las ganas de jugar si eres un jugador regular de este Battle Royale. Sea como sea, el día de hoy gente, tenemos videazo, así que sean bienvenidos, soy Jux, y comencemos ya con este video. Si les gusta el video pueden suscribirse a mi canal, darle like y compartirlo para ayudarme a crecer, les prometo que si lo hacen, ella o él los amará, así que ahora sí, comencemos. Al fin y al cabo Fortnite es un shooter, y lo más importante en un shooter, son las armas, por lo que estas deben de ser buenas, interesantes, y por supuesto estar equilibradas. ¿Y las de esta temporada tienen todo eso? Pues sí, pero a medias. Verán, las nuevas armas son muy interesantes, la escopeta de Cerbero, que le digo yo, el nuevo DMR, el rifle de asalto, y el subfusil son opciones bastante viables. Añaden variedad al meta, y personalmente son divertidas de usar. Y claramente si le sumas los accesorios, estas armas ganan muchísimo más de lo que pierden, y eso está mucho mejor. Pero, y esto lo quiero tocar solamente una vez. No me sirve que haya un nuevo DMR y una nueva escopeta, si sigue estando la escopeta automática y el sniper de Cerrojo. Tanto la escopeta automática como el sniper de Cerrojo son demasiado buenos como para competir con las nuevas armas de manera sana. Lo ideal hubiese sido quitar la escopeta automática y el sniper de Cerrojo. Así el meta estaría en un estado muchísimo mejor, donde tendríamos solamente la POM y la nueva escopeta, y a larga distancia solamente el DMR. Ya que actualmente han sido pocas las veces que me han matado con un DMR o con la nueva escopeta. Porque objetivamente, tanto el sniper de Cerrojo como la escopeta automática son opciones muchísimo mejores que las nuevas armas que agregaron. Y me parece que hay que arreglar este desbalance de la manera que ya comenté. Siguiendo por la línea de las armas, la verdad es que detesto y odio que los accesorios sean una mecánica tan limitada. Es una mecánica bastante buena. Pero entonces, ¿por qué Pit Games se limita a limitar esta mecánica? La temporada pasada solo podías modificar las armas en las guardias de los bosses. Y solamente matando al propio boss. Ahora tienes que esperar hasta no sé qué tormenta para que se abran los bunkers. Que es donde puedes ponerles accesorios a las armas. Que haya un lugar específico para ponerle accesorios a las armas no me parece mal. Ese no es el problema. El problema es que estos bunkers salen hasta no sé qué zona. Y además, están en un lugar en donde si te agarran ahí abajo, estás totalmente muerto. No veo por qué no poner una máquina de estas en cada ciudad. Estaría mucho mejor si pudiésemos ponerle accesorios a las armas en el momento que queramos. Esto haría que la mecánica fuese más justa y más accesible para todos. Que ya digo, no veo cuál es el problema de que todos tengamos armas personalizadas. Con que la mecánica sea más limitada, estás haciendo que unos tengan las armas súper personalizadas y otros no. O sea, está peor ahora que como estaría si fuese algo para todos. Así que, si balanceáramos el meta quitando estas dos armas. E hiciéramos que los accesorios fueran una mecánica que cualquiera puede usar. Creo que el gameplay en general mejoraría mucho. Que hablando de gameplay, creo que me gusta mucho. Pero hay cosas que no me terminan de cuadrar. Ya verán de qué hablo. Creo que uno de los problemas de Fortnite es la repetitividad en sus partidas. Esto se debe a varios factores. Pero hay uno en concreto que hace que este error sea muy notable. Pero no nos adelantemos. La repetitividad de Fortnite se debe a que siempre juegas igual y de la misma manera. Epic quiso intentar arreglar esto con los medallones, los poderes míticos y ya lo mencionamos, con las armas nuevas. Y esto último, pues tiene algunos problemas, pero ya hablamos de eso. Centrémonos en lo demás. El gameplay me parece bueno. Es bastante divertido. Cuando caes en una zona donde está uno de los jefes de esta temporada. Pues, ¿qué pasa? Que ya no hay bots. Gracias a Dios. Solo salen si derribas la estatua de dicho Dios. Lo que me parece bien. Una mecánica con bots y que tu recompensa sea algo jugoso por derrotar a ese bots me gusta. Pero siento que estar obligado a hacerlo no es algo que me guste. De esta manera, que es, derribando la estatua de dicho Dios, añades la opción de pelearte con estos bots o no. Y eso hace que valga más la pena caer en estos lugares. Ahora, cuando eliminas a los jefes de las zonas, te dropean un arma mítica que es, bueno, pues, X realmente. Ya que lo importante está en el medallón. A diferencia de la temporada pasada, que todos hacían lo mismo, ahora estos medallones tienen diferentes efectos. Obviamente el mejor es el de Hades por devolvernos el sifón. Y esto realmente me hace odiar Epic Games. Ellos podrían meter perfectamente esta mecánica para todos otra vez. Pero no, prefieren quitar el hasta del competitivo. ¿Qué le vamos a hacer? Los medallones al final ayudan a que el juego sea más variado. Ya que puedes ir a conseguirlos todos, lo cual te deja súper chetado, pero súper expuesto. O conseguir el que más te guste, y aún así estar en ventaja contra los demás, y no estar tan expuesto. Y si esto lo mezclas con las armas, bueno, consigues un gameplay bastante bueno que te hace querer jugar bastante y por mucho tiempo. Ya toqué un poco el tema por encima, pero ahora entremos en profundidad con el mapa. Con la introducción del capítulo 5 y su nuevo mapa, yo me quedé maravillado por la increíble ambientación y lo hermoso que es. Es, sin duda, el mapa más bonito que hemos tenido en Fortnite en todos estos capítulos que han habido. El bioma del inframundo es tétrico, oscuro, seco y de verdad te da ese aire que estás en un lugar jodido. El monte Olimpo es colorido, llamativo y refleja bien que es un lugar en donde viven los dioses. Me gusta mucho el contraste entre uno y otro. Otros lugares, fuera de estos biomas, también mejoraron muchísimo con la nueva temporada. Y estos lugares a los que me refiero son los que estuvieron gobernados por la sociedad en la temporada pasada. Era molesto caer ahí por los bots, pero eran los mejores lugares del mapa y era difícil no visitarlos por lo buenos que son. Y actualmente esos molestos bots desaparecieron y te quedan unos puntos de interés súper buenos. Y de verdad, relucen todo su potencial ahora que son PVP y no PVEVP. El mapa creo que es un gran incentivo si quieres volver. Está bastante cambiado y la temporada 2 trajo muchas mejoras al mapa con respecto a la temporada pasada. Y eso está increíble. Pase de batalla. Y aquí voy a ser totalmente sincero. No conozco mucho la mitología griega, pero por ahora solo debo decir que el pase a nivel de temática me parece de los mejores que hay. Korra, obvio, sobra. Y si no fuese por ella, el pase sería perfecto en temática. Pero a mí la skin sí me gustó, pero eso no quita que sobre y que no tenga nada que ver con la temporada. Fuera de eso, las skins, pues, no están mal. Hice una tier list que refleja mis gustos por las skins de este pase. Obvio, la mejor es la de Hades y la peor, Afrodita, por verse tan enorme, supongo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer cuando una cajera al McDonald's se ve mejor que la diosa del amor? En fin, la hipotenusa. Al final, cada pase es distinto, al igual que los gustos de cada persona. Así que te invito a comentar que te gustó el pase y que no. Me gustaría informarles que las membresías del canal de Jyox ya están activadas. Con ellas podrán apoyarme monetariamente si quieren y pueden. Con ellas pueden obtener beneficios como ver mis videos antes de que salgan para todo el mundo, prioridad para contestar sus comentarios en mis videos, jugar conmigo, entre más. Así que lo he dicho, si quieren apoyarme lo agradecería muchísimo. Eso sí, recuerden, no es necesario. Esto es para los que pueden y quieren. Pero me ayudarían mucho si lo hacen y les estaré infinitamente agradecido. Ahora sí, continuemos. Los peros de esta temporada que te pueden arruinar la experiencia de juego. Como ya mencioné, uno de esos peros es el meta del juego. De verdad, que las armas nuevas sean totalmente opacadas por las antiguas me parece súper mal. La escopeta automática es sin duda la mejor opción actualmente. Y el sniper de cerrojo sigue siendo la mejor arma a larga distancia. Si estas dos armas se fueran, podríamos ver en todo su esplendor la escopeta de Cerbero y el nuevo DMR. Que son armas bastante buenas, pero que como dije, son apacadas porque hay mejores alternativas. Otro de los peros actuales es el matchmaking. Pero esto no es algo nuevo. Esto lleva así ya algunos años. Más o menos desde el comienzo del capítulo 2. Y es algo que hasta te hace querer desinstalar el juego. Y ustedes se preguntarán el por qué. Bueno, más que todo porque el matchmaking no funciona como debería de funcionar. Que yo sepa, soy bastante malo construyendo. Y no soy para nada tryhard. Entonces, ¿por qué tanto mis partidas con construcción como sin construcción están llenas de gente así? Bueno, porque el matchmaking no funciona nada bien. Hay teorías de cómo podría estar funcionando. Pero es eso. Teorías. Lo que sí se sabe es que te busca dependiendo de tu nivel de cuenta de jugador. Y claro, hay gente como yo que lleva jugando este juego 6 años. Y más de una vez compró niveles del pase. Así que me parece absurdo que el matchmaking busque rivales que tengan un nivel de cuenta similar al mío. Teniendo en cuenta que yo compré niveles para llegar a tener antes el pase. Lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Esto no refleja que sea tryhard o un jugador que tenga las habilidades que rivalicen con las de Buga. Pero Jokes, para eso están los bots. Para que puedas hacerte kills si no puedes contra los jugadores. Uy amigo, qué bueno que mencionas a los bots. ¿Por qué eso también? ¿Por qué putas hay inteligencia artificial en un juego que supone que es PvP? ¿Qué tiene de PvP matar inteligencias artificiales? Para eso me meto a salvar el mundo. Me meto a Lego. Me meto a Minecraft. A matar inteligencias artificiales. Si me meto a Fortnite Battle Royale. Es para sobrevivir a jugadores como yo. Para enfrentarme a jugadores como yo. Como yo que buscan el mismo objetivo. Que es ganar y ser el último en pie. Porque estos objetivos se deben compartir con inteligencias artificiales. Estos no tienen nada que hacer. Ok, entiendo el concepto. Podría estar, o mejor dicho, está bien si eres un jugador nuevo. Esta opción te ayuda en tu primera semana de juego. Te ayuda un poco a adaptarte al juego, a los controles, etc. Pero yo llevo jugando 6 años este juego. ¿Por qué putas me siguen saliendo estos malditos bots? No generan nada cuando los matas. No te generan nada cuando ganas cuando el último es un bot. Más bien te decepcionas. Dices, ah, gané porque el último era un bot. Ah, este tipo, pues, era un bot. O sea, me parece ridículo. Y ese es el problema. Y otro de los grandes peros. Y es que Fortnite parece que no encuentra un punto intermedio. O tus partidas están llenas de bots. O están llenas de tryhards. El mayor punto medio me parece que es que hayan bots, tryhards. Y algún que otro jugador que te dé pelea y sea una pelea entretenida. Y me parece estúpido. Este juego lo juega muchísima gente. ¿Por qué siempre juego contra la misma clase de jugadores que son tryhards? ¿Caso no existen más jugadores como yo? Que sean unos jugadores decentes, pero que no sean los mejores, pero que tampoco sean malos? O sea, ¿por qué todos los jugadores con los que me enfrento, o la gran mayoría, son mejores que yo? Y cuando hay peores que yo, son bots. O sea, mira, no tiene sentido. Y mira, voy a ponerte un ejemplo bastante fresco. The Finals. Un juego que salió relativamente hace poco. Con menos jugadores que Fortnite, te busca partida más rápido que el propio Fortnite, con casi el cuádruple de jugadores más. Y en The Finals, dentro de las partidas, hay de todo. Tenemos jugadores buenos, tenemos algunos tryhards, hay algunos que son decentes, otros que te dan pelea, otros que directamente no saben que están jugando. Y esto hace que las partidas sean variadas. Y esto hace que no sepas con quién te vas a enfrentar cuando le das a buscar partida. Esto a nivel de partida pública, claro. Y a pesar de que The Finals puede ser repetitivo a veces, porque al final siempre hace lo mismo. En Fortnite es igual. También haces lo mismo. Lo que pasa es que en The Finals, siempre estás peleando por el mismo objetivo con gente diferente. Lo que hace que sea más divertido. En Fortnite estás luchando por el mismo objetivo con el mismo tipo de tryhards, que al mismo tiempo también peleas por ese mismo objetivo con inteligencia artificial. Hace que no solamente tengas el mismo objetivo siempre, sino que no haría para nada a la hora de pelear por ese objetivo. Se vuelve predecible y aburrido. Y por último, esto es algo personal. Así que tómenlo como quieran. Pero que sepan que esto es un pero personal, más que algo que le pase a todo el mundo. El Fortnite todo en uno. O el famoso Fortnite plataforma. Que personalmente me parece bastante aburrido y patético. Yo cuando entro a Fortnite, pues es para jugar Battle Royale. No para jugar Guitar Hero, Mario Kart, Minecraft y mucho menos Roblox. Pero bueno, al parecer la visión de Epic siempre fue esa. Hacer Fortnite una plataforma. Así que bueno, ok. No hay nada que hacer si esto es lo que quieren. A mí personalmente me parece aburrido entrar a jugar Battle Royale y tener que buscar el modo entre tanta porquería que no quiero. Si al menos los modos estuvieran bien separados, ok. Te lo dejo pasar. Los de Lego en Lego. Los de salvar al mundo en salvar al mundo. Los de Battle Royale en Battle Royale. Pero está todo junto. Y a veces es súper abrumante. Y eso que los jugadores veteranos deberíamos de estar acostumbrados. Y a veces es difícil encontrar lo que quieres. Ahora imagínate eso para alguien nuevo que quiere jugar Fortnite. Y cuando lea a buscar modos se encuentra con esto. O sea amigo, qué putas. ¿Dónde quedó el menú tan simple y al grano que tuvimos hace años? Ni modo, una lástima. Sinceramente, una lástima. Y esto, lamentablemente, ha hecho que yo pierda un poco el interés en Fortnite. No me llama para nada la atención que Fortnite se trate así actualmente. Lo siento, pero así lo veo yo. Sigo jugando porque el Battle Royale me parece entretenido. El Gunfight me parece muy bueno. Y sinceramente le siguen dando bastante atención. Pero como deje de ser así en algún momento, yo lo siento, pero me retiraría de Fortnite. Y como dije, esto es algo personal. Con lo que puedes no estar de acuerdo porque a lo mejor es algo que solo me afecta a mí. Al menos que yo sepa. Así que, tómalo como dije. Como quieras. Estos han sido todos los peros que yo le pondría al juego actualmente. Si estás de acuerdo o no, está bien. Puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios sobre si estás de acuerdo o no. Y cuáles son tus peros y por qué. Obvio, con respeto hacia los demás y hacia mi persona. En conclusión. Esta temporada trae cosas bastante buenas para el Battle Royale. La convierten en, al menos para mí, una temporada bastante buena. Con un gameplay divertido. Un meta que podría mejorar, pero que no está mal. Y un mapa increíble que da como resultado un Battle Royale muy divertido y variado. Para divertirte por horas. Pero con un matchmaking y unos bots que pueden arruinarte la experiencia. Haciendo que sea muy frustrante o muy insípida. Dependiendo de cuál de estos dos te salga más. Si tryhards o bots. Pero aún así puedes disfrutar cuando el juego funciona como debería. Y eso es precisamente lo que lo hace tan genial. Que a pesar de sus errores. Sigue siendo divertido y satisfactorio seguir jugando este juego. Fortnite sigue mostrando un enorme potencial. Que si Epic pusiera de su parte. Tendríamos uno de los mejores juegos de la actualidad. Sin duda. Y ahora aquí algunas personas que compartieron su opinión sobre la temporada conmigo. En Twitter. Muchas gracias a los que lo compartieron. Y a ti te invito a seguirme en Twitter si no lo haces. La temporada 2 del capítulo 5 es digna de dioses. Pero los dioses no son perfectos. Y esta temporada de Fortnite tampoco lo es. Y está lejos de serlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!